Escándalo al interior de Morena. Luego de que, bueno, el día de hoy se diera a conocer que prácticamente estamos a la mitad del periodo de los 70 días donde, bueno, los aspirantes a hacer el relevo del presidente compañero harían un recorrido por todo el país para, bueno, llevar a cabo, pues, o difundir la palabra correcta la información de lo que ha hecho la cuarta transformación durante la administración del presidente y también, bueno, motivar a la gente para generar popularidad porque ya en unos días se definirá la encuesta. La realidad es que hay un escándalo al interior del partido. Luego de que el día de ayer, un personaje que fue muy cuestionado por sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, un panista en el Congreso de la Ciudad de México, panista que en más de una ocasión ha ofendido inclusive a la esposa del presidente y se ha referido hacia el presidente y sus seguidores como chairos mugrosos y arrastrados, bueno, pues, hace unos meses anunció que se sumaba a las filas de Claudia Sheinbaum, lo cual generó disgusto entre la militancia y también personajes como Álvaro Delgado de los periodistas. Pues, bueno, el día de hoy sorprendió que este mismo personaje que estamos viendo aquí en pantalla anuncia que los panistas de la Ciudad de México están con Claudia Sheinbaum y los invitan a participar a la Ola Azul, es decir, que más panistas se sumen al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto, pero lo que sí llamó la atención es que los panistas de la Ciudad de México no dudaron en apoyar a Claudia Sheinbaum y le dan la espalda a Xochitl Galvez. Vamos a escuchar qué pasó. Bueno, pues aquí tenemos que militantes de Acción Nacional en Ciudad de México crean la Ola Azul en favor de Claudia Sheinbaum, la consideran la más preparada para la presidencia y dicen que Xochitl Galvez es una burla y como no piensan apoyarla, han decidido tomar partido por quien se les hace más congruente dentro del movimiento de Morena. De todos modos, déjame en los comentarios tú qué opinas. Vamos a escuchar, y es que está raro que una Ola Azul apoye a un candidato, en este caso candidata de Morena, pero vamos a escuchar y dice así. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque a la Ola Azul con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a todos los panistas que se están sumando a este proyecto. Próximamente vamos a estar en tu alcaldía, en tu municipio y en tu estado. La Ola Azul con Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque. Pues bueno, este video fue uno de los que generó bastante controversia porque ahora los panistas saldrán a hacer campaña en Ciudad de México en favor de Claudia. Que digo, entiendo que el movimiento se tiene que abrir, se tiene que invitar a personas, pero no sé qué tan factible o qué tan bueno sea que un personaje que hace tan solo unos meses estaba en contra del presidente, hoy de forma rara haya decidido cambiar de opinión. ¿Y qué tan genuino es su apoyo o si solamente es un interés? Porque creo que aquí lo que importa mucho es que durante mucho tiempo nadie creyó en el presidente y hoy que Morena se ha convertido en el partido más fuerte me queda claro que muchos quieren brincar, pero no por el sentido de servirle al pueblo, sino por seguir manteniendo espacios. Sé que hay estrategias políticas, sé que la política también se basa en acuerdos, pero déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. ¿A muchos no les pareció? Vamos a escuchar la siguiente aclaración. Y más un personaje, porque decir que nadie de los que están en Morena habían estado en el pan, pues sería mentir. Hay muchos personajes, pero lo que no cuadra o lo que no concuerda es que personajes que insultaron abiertamente al presidente, a los mexicanos e inclusive a la familia del presidente. Vamos a escuchar y dice así. Diputado Gonzalo Espina, La Ola Azul con Claudia Sheinbaum, invitamos a todos los panistas de las alcaldías, de los municipios y del país a que se sumen con Claudia Sheinbaum, como lo estamos haciendo todos nosotros. Diputado, nada más de manera concreta. ¿Hasta el momento cuántos legisladores se le han sumado? Pues mira, del Congreso de la Ciudad de México tenemos dos, incluyéndome que se habían pasado a la bancada de Morena, vía la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a tener más en los próximos días. Yo, por respeto a ellos, va a haber diputados federales y diputados locales y liderazgos que se van a sumar al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero por respeto a ellos, yo no puedo dar ahorita sus nombres, pero ustedes lo van a ver como lo han venido viendo. Esto ha venido creciendo. Y acuérdense, La Ola Azul con Claudia Sheinbaum. Pregúntale, La Ola comienza aquí en la Ciudad de México y decía que también en otras entidades, ¿verdad? La Ola empieza hoy la conferencia de prensa para darles a conocer, como les dimos a conocer, el decálogo, el por qué sumamos la ideología, el por qué estamos haciendo esto. Y posteriormente, como lo dije, en esta semana vamos a arrancar en las diferentes alcaldías porque ya nos están esperando, porque es algo que está creciendo de manera muy rápida, de manera que la gente quiere sumarse a este proyecto al ver la otra opción en cómo van a quedar las cosas del Partido Acción Nacional, vean más viable esta opción política con la doctora Claudia. Entonces, de manera estrepitosa se están sumando muchas personas. Entonces, vamos a empezarlo a hacer por alcaldías. Vamos a pasar a hacer estas mesas de trabajo, estas reuniones, estas asambleas por alcaldías y vamos a poner un responsable por alcaldía y también, por supuesto, que en municipios y en los diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, por último, en este momento no están de acuerdo con las decisiones que está tomando la cúpula del PAN. Totalmente. ¿Por? ¿O si me da un poquito más de contexto? Pues simplemente ya sabemos quiénes van a ser los candidatos y bajo ninguna circunstancia yo como panista los apoyaría. Bueno, pues ahí está la respuesta que dan los panistas que hoy se están sumando a hacer campaña en la Ciudad de México en favor de Claudia Sheinbaum. Es porque su candidata Xochitl Galvez no les convenció y ven que la mejor opción es Claudia Sheinbaum. Déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto. Solo yo sí diría o mencionaría que este tipo de perfiles, bueno, hay que vigilarlos muy de cerquitas porque tal vez el apoyo no es auténtico, sino que lleva un interés de por medio. Pero bueno, ¿qué dijo Marcelo Ebrard al respecto? Vamos a escuchar y dice así. También una organización panista denominada OLA dijo que es más panista Claudia Sheinbaum que Xochitl Galvez y que incluso ellos apoyan a Sheinbaum. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que no tenemos ninguna empatía en Morena con el Partido de Acción Nacional respecto a sus planes, sus programas, sus acciones, lo que representan y cuando menos en mi caso yo no aceptaría un apoyo de ese tipo, de ninguna manera. O estás en un lado o estás en otro. O puedes estar en los dos. Y ese apoyo pues no es bienvenido. Una pregunta Marcelo, acerca también de este cuadro de Ola Azul. Entonces, ¿tú no aceptarías a nadie de la oposición? A ver, yo no aceptaría el apoyo de otro partido y menos del Partido de Acción Nacional, si son la contraparte. O sea, ¿cómo puede ser que estés promoviendo un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros? En este caso es una pregunta por Claudia Sheinbaum y haya definido su posición. En mi opinión, eso hay que rechazarlo totalmente. Eso es un engaño. ¿O cuál sería la afinidad con ella del PAN? ¿No? Esa era la pregunta. Pues bueno, ahí está la postura de Marcelo Ebrard. No ha habido una postura por parte de Adán Augusto. Él dice que está muy a gusto recorriendo el Estado y bueno, pues que cada quien haga sus amarras, sus enjuagues, como los tenga que hacer, dependiendo su estrategia. Y esta fue la declaración de Marcelo. Al final de cuentas, tú tienes la última palabra. Creo que nuestra obligación es mostrarte cómo se están moviendo los aparatos políticos. Pero lo que sí es una realidad es que no debemos convertirnos en algo de lo que tanto hemos criticado. Que siga firme el proyecto, que siga auténtico. Habrá muchos personajes que se quieran sumar con la finalidad, bueno, de seguir en el gobierno porque ven que en sus partidos sus candidatos no levantan. Sin embargo, eso no es justificación para que, bueno, la gente los quiera ver ahora sí con ojos bonitos solo por traer un chaleco guinda y la semana pasada era azul. Pero más allá de los colores, las acciones en contra del pueblo. Familia, yo soy Juncar Solano para El Charro. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!